Digo que sí, porque nada que ver con nada, pero ayer a la tarde recorrimos el circuito con esa temperatura que a mí costó trabajo terminarlo. Así que creo que para ello va a ser mejor que esté un poco nublado y que después, bueno, a la tarde un poco salga el sol, porque creo que es importante que la concurrencia... Hoy estamos los sancarlinos convulsionados entre esto y, bueno, lo que están llevando adelante nuestra hermana San Carlos Sur con el CAMP, que realmente es todo un éxito. Creo que el movimiento que se ha producido aquí en nuestra ciudad y en San Carlos Sur es significativo y ojalá que no solamente todo se desarrolle de la mejor manera posible, sino que después al finalizar el regreso sea también satisfactorio para que todos hayan podido disfrutar de esta fiesta. Y nosotros apoyando este grupo de trabajo de San Carlino, que denudadamente vienen poniendo mucho de sí, dedicando mucho tiempo para poder tomar la organización de todo esto. Hemos colaborado en todo lo que ha estado a nuestro alcance y, por supuesto, que nos pone muy contentos poder concretar esto en este lugar que para nosotros es emblemático y que también, bueno, gracias a Dios, quienes nos visitan lo valora mucho, ¿no? Exactamente. Casi 180 ahora. Sí, eso es lo que me están diciendo, ya en instantes se va a alargar y creo que es una cifra importante, significativa y que podamos seguir teniendo continuidad en todo esto, porque lo más importante es eso, es la continuidad, es hacer que esto se sostenga en el tiempo y que, sobre todo, se vaya incrementando. Creo que esa es una buena forma de contribuir al desarrollo deportivo, al desarrollo de la comunidad. Creo que esto también moviliza a que otra gente nos contagiemos de todo esto para llevar adelante la actividad física. Así que es importante. Bueno, un espacio muy amplio, la gente está muy cómoda. ¿Pudieron preguntar un poquito cómo ven la parte acá primera del circuito? Porque es nuevo para ellos. Sí, es nuevo. Y en esto también ha habido la colaboración de los productores, de Schauffler, de Odaso, que han permitido la utilización de la parte interior de sus predios para que pueda desarrollarse el circuito. Acá creo que la predisposición ha sido de todos y creo que esto es lo que tenemos que valorar. Y nosotros, bueno, por supuesto, tratando de que se disfrute este lugar, del Paseo Parque, que hemos trabajado mucho desde que llegamos a la gestión para volver a ponerlo en condiciones, volver a ponerlo en valor. Y si Dios quiere, si el clima nos acompaña durante esta semana, el próximo domingo vamos a estar inaugurando un nuevo espacio, que es el Paseo del Anfiteatro, en el cual venimos trabajando hace cinco meses aproximadamente, y que ya se encuentra en la estapa final. Así que si el tiempo nos acompaña, el próximo domingo nos vamos a estar encontrando con eso. Bueno, que sea lo mejor para los ciclistas y bueno también para la organización. Bueno, por supuesto que sí. Sobre todo lo mejor para los ciclistas, que creo que es la mayor satisfacción que pueden tener los organizadores. Y sería el premio a su dedicación.